Hola, nos encontramos el día de hoy en Barrio Zuno, Atea Barrio Zuno. Nosotros estamos de parte del Centro de Salud de San Antonio, viviendo el estado nutricional de los niños. Y hasta el momento, pues, todos los niños están bien por acá. También quiero decirles a todas las madres que por favor estén pendientes con sus vacunas, que es muy importante que no se les pase la fecha de las vacunas de sus hijos, señoras, porque las vacunas son muy importantes para que nuestros niños no se enfermen. Y así, con niños vacunados, vamos a tener niños sanos. Así es de que les hago la invitación para que revisen siempre su carnet y que asistan al Centro de Salud a vacunar a sus hijos. El Centro de Salud está abierto desde las 8 de la mañana para que vayan a vacunar a sus niños. ¿Y no me dijo que la nena ya posee a beber? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¡Nos vemos! Gracias.